que hay banda de youtube como samanda aquí grabándoles otro idioma de los juegos del hambre en minecraft pokémon y vamos a jugar unas partidas vamos a ver cómo nos va déjenme quitar esta del experimental espero no nos vaya mal este que esté funcionando todo muy muy bien y bueno vamos a buscar una partida primero que nada y bueno no he comprado el vip porque la verdad no sé todavía las ventajas que contenga como ven el servidor ya está funcionando realmente muy bien y para los que se preguntarán aquí podemos entrar no puedo entrar para los que se preguntarán este en qué servidor te conectas bueno este ahorita estoy jugando en el este en el servidor de creo es el c4 c4 punto lbsg punto net es donde estamos jugando y bueno vamos a encontrar una partida vamos a esperar que perfecto podemos no puede entrar no puede entrar es la que se está más o menos ahorita poniendo que sería el juego cuatro podemos entrar no puede entrar puedo entrar estamos dentro muy bien como ven no traigo skin estoy jugando en ios vamos a comenzar dentro de tres dentro de dos dentro de uno y vamos a salir corriendo vamos a ver cómo nos va banda vamos a ver que alcanzó a agarrar cositas 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 interesantes posiblemente me llevo todo esto perfecto me pongo el casco que traigo y me subo por esas escaleras traigo como ven traigo hay una espada de oro que espero me funcione bien y bueno vamos atrás de este vato 15 minutos de invisibilidad vamos a entrar dentro de esta casa si no es que él entra también él entra él entra muy bien métete o te mato méte te estés a punto de morir estás a punto de morir tomar pa 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 pa緩 15 14 13 12 que le puedo pegar le puedo pegar dame la espada dame la espada dame la espada esto aqui con toque en todo que esto es un toque en todo que está un toque de morir verde se desconecta ese vato cuando sienten que va a morir se desconecte muy bien aquí veo Una percherita verde Se me va ese vato, eh, le dio un lagazo O no sé si fue a mí, o a él Como ven, el servidor está funcionando realmente muy bien Veo toda una armadura Completa de malla, y trae una espada No, trae una hacha de diamantes Espero poderse la quitar, vamos Tras de él, verde, quedan 19 players Me está pegando, me está pegando, me está pegando Lo puse rojo, lo puse rojo Está a punto de morir, está a punto de morir Está a punto de morir, está a punto de morir Claro de que sí Me pongo esto, esto Esta, esta y esta Perfecto, traigo por aquí Esto, muy bien, por aquí veo, por aquí escucho Escucho voces, escucho voces Escucho voces, ¿dónde vas a salir? Ven para acá, ven para acá, que te quiero matar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Veo la salida No la veo, por aquí la veo, por aquí la veo Subimos Uy, verde, se me va Muerto, 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 muerto Muy bien Acá veo un cofre Abrimos, tenemos comidita Y vamos a comer unos pollitos Unos pollitos Comen Perfecto Y comemos esto también Sangre llena Ponemos esto aquí Y ponemos Ponemos esto aquí Verde que yo me puse Miren como me puse la Toda la armadura Y como ven Se me ha quitado, ¿eh? Se me ha quitado Vamos a seguir buscando gente Vamos a ver ¿Dónde habrá gente? Por allá no veo a nadie Vamos a ver Vamos, 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 vamos Escucho realmente perfecto Por ahí un comentario Bueno, mientras estamos jugando Déjenme ver si puedo entrar aquí a la computadora Para mandar algunos saludos Que ustedes me han estado pidiendo Vamos, déjenme entrar Vamos a ver Por aquí si encontramos algún vato No Con esto nos podríamos hacer Una sopa, ¿eh? Una sopa Sí Vamos por acá Brincamos por aquí Espero no me vaya a sacar del servidor Como ya es costumbre Que de repente nos saca Vamos a Aquí Allá veo un vato Allá veo un vato Muy bien, muy bien, muy bien Veo a uno o a dos Posiblemente sea una alianza Entre los dos compañeros Que están ahí arriba Y ahorita van a ver Ahorita van a ver Muerto Y Y Muerto 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 Y muerto Muy bien Qué bien, qué bien Aquí veo otros dos vatos, ¿eh? Veo otros dos Vamos con cuidado Allá veo Verde, me caigo, me caigo ¡Uf! 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 Perfecto, perfecto, perfecto Atrás, 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 atrás Hay que tener cuidado Cuidado Porque esos vatos De repente cargan mods Verde, ¿cómo me está pegando? Me está pegando ¡Come, come, 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 come! Estoy a punto de pillar Estoy a punto de morir Voy a morir Voy a morir He muerto, banda He muerto Hasta ahí hemos llegado Y bueno Respondeamos Vamos otra vez al servidor Como ven Está funcionando El servidor realmente perfecto Nada más déjenme entrar aquí un poquito Para poder ver sus comentarios de ustedes Y mandar los saludos Bueno, primero que nada Déjenme ponerme aquí ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es, banda? Espérenme un poquito Voy para allá Vamos a entrar a otro servidor Vamos a esperar un servidor Y Muy bien Perfecto Espérenme Un segundo Un segundo, banda Permítame un poquito Permítame un poquitito Y vamos a ver Canal No, aquí no es Comunidad Aquí tampoco Ah, sí, 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 sí Aquí es Aquí es Muy bien Comunidad Vamos a entrar ¿Cuál está disponible? Déjenme ver Déjenme ver Vamos a esperar un poquitín Que se desaloje alguno Y bueno, banda Antes que nada También antes de comenzar A otra partida Estoy intentando Este Estoy intentando Posiblemente Traerles los miércoles Una semana De Juegos del Hambre O algún otro servidor Y otra semana De Modern Combat 5 Con suscriptores Con todos ustedes, banda Este Yo creo que empezaríamos De la siguiente semana Para poder Este Yo también Más o menos Ponerme ¿Qué les podría decir? Eh Posiblemente Va a ser los miércoles Más o menos Podríamos jugar Que es que De repente No tengo tanto tiempo Sería como De las 10 9 y media de la noche A 10 de la noche Igual les haría un video Antes El mismo miércoles Antes en la tarde Para que ustedes Este Más o menos Estén Listos Para poder jugar Todos juntos Y bueno Vamos a estar jugando Este Modern Combat 5 Que también tengo Bastantes ganas De jugarlo Y Juegos del Hambre Que acá 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 No No Acá No Y Juegos del Hambre Que también me parece Uno de los Mejores juegos Hasta ahorita Que ya Han salido Modern Combat 5 Me gusta bastante Pero no lo he traído Al canal Más que una que otra Partida Porque como ven Este No he tenido Bastante tiempo Estoy ahorita Por ejemplo Estuve sacando Unos póster Dibujándome Para poder Aquí podemos entrar Para poder Este Sacar unos póster El cual ustedes Lo van a ver Muy pronto Que la verdad Están muy Pero muy bien Están muy bien Los póster Este Igual se los voy a estar Mostrando a ustedes Este Para que los vean Me he enfocado También a usar El Cinema 4D Un poquito Ya más o menos Lo sé ocupar Este Poco No No mucho Pero si sé Este Ya más o menos Usar el Cinema 4D Comenzamos En dos minutos y medio Mientras vamos a Comentarles todo esto Estoy ocupando Este El Cinema 4D En la computadora Este Estoy aumentando Quiero aumentarle La RAM A la computadora Para posiblemente Traerles una serie De Minecraft De PC Y también terminar Lo que sería Minecraft Bueno Ahorita vamos a terminar Yo creo Van a ver El episodio Número 6 De Skywall Y posiblemente Verían El viernes Entre el sábado El episodio final De Skywall Que va a ser El episodio Número 7 Si no me equivoco Donde vamos a ir A este Al Nether Y vamos a ver También otro De los episodios Otro Una nueva serie Dentro de un Como castillo Una montaña Dentro de esa montaña Hay un castillo Que vamos a seguir Buscando la lana De colores Que yo voy a darles El mapa Ya lo tengo Sin cofre Sin spam Sin spam Estoy leyendo acá Sin Sin spawn Este Entonces yo Se lo voy a dar A Craftomas Para que él Le ponga Todo lo que quiera Y me lo pase a mí Y yo traerles Esa nueva serie Que la verdad Se va a ver Que va a estar muy bien El mapa Está increíble Ya espero Que lo vean Muy pronto Está realmente Pero que si Bonito el mapa Bonito el mapa Y bueno Este Vamos a ver Vamos a ver Patito Mancraft Le mando saludos Que también me ha dicho Mucho Mándame saludos Y Dice Este no sé Qué dice Alejo Más o menos Craftomas Es tu hijo Craftomas No es mi hijo Este Mi hija es Shai Ella sí es mi hija Y Craftomas Es como Mi sobrino Pero No es mi hijo Tomamos un poquitín De coca Perfecto Beto XD Dice Eres un dios Del fifa Casi no juego fifa Alex Minator Está chilo O está chido Más bien quiso decir Está chilo Y bueno Estamos casi a punto De salir Como ven Ya los mods Se empiezan a A ir de aquí De los juegos del hambre Y Abajo en la descripción Les voy a dejar El server Para que si quieren Jugar Este Pues igual Este ya Para que ustedes vean Vas a grabar Pues que bueno Que bueno Que vayas a grabar Muy bien Muy cierto Y bueno Vamos a ver Más por aquí Alex Minator Como es que tienes Gráficos En el tuyo Que en el mío La verdad no tengo idea Alex Este Estoy jugando Con un dispositivo Un iPhone 5S Y la verdad Pues no sé Este no sé Vamos a comenzar 5 4 3 2 1 Vamos a salir Me ha desconectado No puede ser Banda No puede ser No puede ser Muy bien Vamos a volver a entrar Vamos a volver a entrar Y bueno banda Ya estamos de regreso Pero como ven Al momento de iniciar O entrar aquí Como ven Están todos Estos en blanco No sé por qué Y bueno Este Vamos a seguir Con los Comentarios Que tenemos aquí Dice Donde 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 Aquí De Killer Gaming En Android Como somos La peste No lo sacan Hablando del juego De Net for Speed Este La verdad No sé Para cuando Va a salir Net for Speed Este No Limits No sé Para cuando Este Vamos a ver Del otro lado Es que está lleno El servidor Está lleno El servidor Llegué Yo creo Un poco Tarde O no sé Este Siento que hay mucha gente Bueno Es lo mismo Es lo mismo De un lado De otro No sé por qué Aparecen aquí The server Is no Running Se ha caído El servidor De cinco mapas Tenemos solamente Este Vamos a ver Está en VIP Y vamos Bueno Voy a esperarme Un poquitito Mientras voy a seguir Leidiendo sus comentarios Y en caso De que ya no se pueda Pues tendría que dejar El video Y bueno Vamos a ver ¿Cómo puedo instalar Mapas en Minecraft? Porque ya no me aparecen Las carpetas de los mundos Ayúdame José Luis Moreno Sabogal Este José Luis Este Los mapas Te recomiendo que los instales Desde PC Porque si los descargas Desde tu dispositivo Tienes que usar el iFile Y dentro del iFile Tienes que irte A aplicaciones Y en aplicaciones Le pones back Y le pones otra vez back Y ahí te aparecería Una carpeta Que dice datos Dentro de la carpeta Datos Si no me equivoco Te va a aparecer Este Otra carpeta Una que se llama Aplicaciones Y dentro de las aplicaciones Te van a aparecer Con bastantes números Entonces lo que tienes que hacer Es Podemos entrar aquí Perfecto Este Lo que tienes que hacer Sería Este Quitarle la Buscar Dentro de la De los Todos los números Buscar Minecraft Y poder entrar ahí A A A los mundos Y en PC Podrías Este Usar Iphone Box Te metes Iphone Box Entras a tu dispositivo Entras a la aplicación Minecraft App Y dentro de ahí mismo Te va a aparecer Este ya La carpeta De mapas Y bueno Este vamos a ver Ehh Como ponen los comentarios Ehh No se Ehh 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 Patito Craft Me podrías mandar saludos Otra vez en el próximo video Patito Craft Te mandé saludos Ya Te mandé dos saludos Oscar Big Nice ¿Por qué dices tantas veces verde? No tengo idea Por qué diga verde Vamos a decir amarillo Ehh Vamos a seguir leyendo Antonio Robles Net for Speed Ehh No Limits ¿Para cuándo sale En Android? La verdad No tengo idea Y Antonio Robles Una misma pregunta ¿Y es de pago? Mmm Posiblemente sí Posiblemente sí Matador ¿Cuánto pesa el juego De Net for Speed? La verdad No tengo idea Cuánto Cuánto esté pesando Pero creo son 674 megas Que es lo que está pesando Porque ya lo borré Nada más les traigo Recuerden que les traigo Los gameplays Y con los gameplays Se los traigo Para que ustedes Vean Este Vamos a ver Mmm Alejo ¿Tienes la voz De uno de los personajes De los chicos del barrio? Mmm No tengo idea Igual si me dejas Abajo en la descripción Exactamente De quién Lo podría buscar Y ya te diría Si, si, yo, si, no Vamos a ver Eso de que no pierda las cosas Siempre ha estado Johan Oval Este Eso de que Estamos hablando de Buscando la lana Hace dos semanas De Del mapa Que estamos jugando Joycraft Thomas Dice Eso de que pierda las cosas Siempre ha estado De que no pierda las cosas Siempre ha estado Si se te pierden Pero debes En cuando Y yo juego Desde la 0.6.0 Y bueno También yo juego Ya tengo rato jugando Recuerdo que una vez Instalamos el mapa De Skyblock Y la verdad Este No se Ya se perdían las cosas No se si en la nueva versión Posiblemente Vaya Ya Vayan a solucionar Ese problema Si no Pues mientras les estoy creando El mapa con lava En la parte de abajo Para que Este En caso de que se caigan Pues les cueste trabajo Volver a recuperar Esas cosas Que la verdad No van a ser Nueve retos Van a ser Como unos 25 retos Que van a tener ustedes Para poder Este Vamos a comenzar Dentro de 3 2 1 Vamos a salir Bueno Van a tener bastantes retos Ese vato Trae modo de correr Me llevo este Me llevo la espada Me llevo la espada Otra espada Me la han robado Me la han robado La espada Muy bien Me alejo de aquí Y nada más Hay que cuidarnos El vato del mote correr Si no me equivoco Va a ir para allá Casi toda la gente Va para allá Yo me voy por aquí Yo me voy por aquí Amigos Recuerden En mi twitter Tengo bastantes posters Que he estado haciendo En la semana Este Entonces Abajo en la descripción Les voy a dejar mi twitter Para que vayan Y lo chequen Si acaso les gusta Se lo puedan descargar Este Para los que tengan Iphone He hecho unas Lock screen Unos fondos de pantalla Y de pantalla de inicio Que se ven realmente muy bien Con mi skin Y Ya luego les voy a enseñar Bien los posters A ver Vamos por aquí ¿Quién me persigue? Nadie Nadie me persigue Vamos a subir por aquí No sé si por aquí Vaya a encontrar Algún cofrecito Que espero y si Subimos 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 por aquí Hay que ir con cuidado Hay que ir con cuidado Porque de repente Salen Así tengo los shaders Si tengo los shaders Pensé que los shaders Los había perdido Porque tuve que borrar El minecraft Ahora en la semana Para poder Conectarme bien Con craftomas Porque no sé que pasa Que de repente Los mundos Se crashean Y ya no te deja conectarte Junto uno con otro Y bueno Vamos A ver Vamos a ver No encuentro nada No encuentro nada No encuentro nada Y por aquí Tampoco Muy bien Uy verde Cuidado 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 Ven acércate 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 Kiwi 22 Kiwi 22 Te acercas Y vas a pillar Acércate Acércate Si 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 Te llama la tentación Tienes tentación De asomarte Para ver si ya me caí O si ya me he ido Acércate Y vas a ver Ándele Ándele Verde Verde Me ha matado Kiwi 22 Muy bien Por ti Y ¡Gracias!